El asesinato de dos reclamantes de tierra en el Urabá ocurridos el 10 y el 28 de enero de este año fueron el detonante para que la Fundación Forjando Futuros le pidiera al Gobierno Nacional suspender provisionalmente la restitución de tierras en esa región. Porque hay opositores ilegales que han asesinado 19 personas reclamantes de tierras. Nosotros hemos solicitado al Gobierno Nacional que suspenda la restitución mientras no haya garantía de vida para los reclamantes. Mientras esperan una respuesta del Estado celebran la reciente decisión de la Justicia sobre el apoyo de bananeros a paramilitares. Es la propia Fiscalía la que señaló que hay un delito de lesa humanidad cuando los empresarios bananeros financiaron a los paramilitares desde el año 96 al año 2004. Fueron 25 millones de dólares. Gerardo Vega, director de la ONG, se unió al llamado de la Iglesia Católica que pide acciones inmediatas por la situación de orden público en Urabá. Qué importante que se pudiera hacer un pacto en la región de Urabá con los empresarios, con los líderes sociales, con los reclamantes de tierras para que se cuente la verdad de lo que ha pasado, para que no se vuelva a repetir. Desde que empezó la restitución de tierras en el 2008, 19 reclamantes han sido asesinados en Antioquia. Gracias.